Y en otros temas de importancia, el consulado de Bolivia visitó el suroeste de la Florida para atender las necesidades de sus coterráneos y lo hizo en la ciudad de Naples en comercial La Tijera. Ahí los asistentes pudieron realizar trámites consulares, obtener información sobre sus documentos y pasaportes. Nuestro compañero Luis Bravo del diario Imagen Semanal pudo conversar con la vicecónsul de Bolivia en relación a esta actividad que realizan precisamente cada cierto tiempo aquí en el suroeste de la Florida y pueden ofrecer a todos los bolivianos información sin necesidad de que las personas tengan que viajar hasta la ciudad de Miami. Los trámites que ahí pudieron realizar consistieron en registros, inscripción del sistema electoral del país de Bolivia y además trámites de los pasaportes como cédulas de identidad. Además y por supuesto información y compartir con todos los bolivianos que se reunieron en comercial La Tijera. Agradecemos la labor que está cumpliendo. Por supuesto La Tijera en llevar a todos los bolivianos del suroeste de la Florida. Estamos realizando el requerimiento de nuevos pasaportes biométricos, vivencias y estamos también registrando los certificados de retorno a la patria. Dígame, ¿qué cantidad de bolivianos tienen según sus estadísticas un promedio que viven por la zona del suroeste de la Florida? Tenemos un estimado de unos 10 mil bolivianos. La verdad es que nuestra comunidad más grande está más al norte en el área de Virginia. Bueno, por el momento decirles que planeamos estar de vuelta en el área de Naples el próximo año y que el consulado siempre está abierto en Miami para ayudarlos y cooperarnos en cualquier inquietud y actividad que ellos tengan. Gracias a Luis Bravo de Imagen Semanal. Y el fin de semana también hubo momentos de diversión como el que brindó parte del elenco del show radial de Luis Jiménez que se escucha de lunes a viernes a través de la 97.7 Latino. Huevin y Speedy junto al DJ Famolari pusieron a bailar a las chicas en Le Mirage y regalaron su talento y simpatía a todos los asistentes. Además, nos enviaron un cordial saludo. ¡Aplausos para la reina que esté de cumpleaños esta noche! ¡Uyepa! ¡Telediario! Te habla tu panita Espíritu del show de Luis Jiménez. ¡Feliz Navidad! ¡Própero año nuevo! ¡Mucha salud y mucha suerte! ¡Gracias por escucharnos! ¡Muah! ¡Uyepa! Tenemos ya aproximadamente cinco años haciéndolo. Hemos venido aquí al sur de la Florida. Lo hemos hecho ya cuatro veces. Cuatro veces nos han traído diferentes promotores. El Verde nos ha traído DJ Easy. Yo mismo he hecho unos cuantos aquí. Y nos encanta venir aquí a Formarse y al sur de la Florida porque la gente cuando llegamos te digo que es como que si fuera el presidente que llegó. Nosotros adoramos a nuestra audiencia de aquí de Formarse porque nos da ese calor y ese apoyo. Un saludo, un feliz Navidad a nuestro oyente aquí de Southwest Florida y a la... ¡Pero Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a los televidentes de Telediario! ¡Y dale un huepa otra vez! ¡Uyepa! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Mucha salud, suerte y bendiciones en este nuevo año que es el 2002, 2012! 2012, sí. ¿Sí? Ah, ok. Yo me estaba medio confundido. Y yo le digo lo mismo que dijo él. ¡Feliz Navidad! Y otro ¡Uyepa! Como dice él. Pero feliz Navidad a todos por Año Nuevo. ¡Los queremos! ¡Nos vemos! ¡Vaya mami! Si estás viendo te quiero mucho. Gracias a Huevín y a Spidey. Con ellos hacemos nuestra siguiente pausa comercial y regresamos para conocer qué sucedió en el Senado sobre el aumento de los impuestos. Además, Filipina enfrenta una de sus peores tragedias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!